Hola amigos de Takupress.p, hoy continuaremos con el tomo 6 de Tsubasa Reservor Chronicle, esta es una gran historia de Clamp que merece ser compartida y por eso en este video tendrán el resumen y el análisis de un nuevo tomo de esta historia. Recuerden que estamos siguiendo la trama del manga en español editado por Kamite en México, una versión bastante recomendable para coleccionar así que por aquí abajito les dejo los enlaces para que también puedan conseguir sus mangas. Por cierto, el tomo 9 ya está casi casi listo para salir a la venta. Si les gusta Tsubasa Chronicle no se olviden suscribirse al canal de Takupress y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Recordando un poco el tomo 5, Sakura y Shaoran habían llegado al mundo de Oto, donde Konfai, Kurogane y Mokona buscaban una nueva pluma que guarda los recuerdos de la princesa Sakura. En el tomo 6 es un nuevo día y Sakura afortunadamente está despierta, pero aún preocupada porque recuerden que Shaoran estuvo lastimado la última vez a causa de esos monstruos llamados Oni que debe perseguir para obtener mayores recompensas, conseguir más información y así recuperar otra pluma de Sakura. Para calmarla un poco, Fai le recomienda sonreír siempre para darle más energía a Shaoran. Mientras tanto, Cachorro Grande y Cachorro Pequeño, es decir, Kurogane y Shaoran siguen investigando y fueron al centro de información. Allí conocieron a Eri y a sus asistentes Takeshi y Kentaro. Eri les contó que al parecer hay una nueva clase de Oni, pero ningún cazador lo ha enfrentado, solo lo han visto. Para tener más detalles, les recomendó ir a un bar donde sabía que hay una testigo. Ambos están de regreso a la casa y aquí vemos uno de los momentos Sakushao más hermosos de este tomo, porque Sakura se acerca a Shaoran para que no esté triste y los dos estaban solitos solitos en la cafetería porque Kurogane y Fai habían ido a este bar por más información. Recuerden que nuestro Shaoran sigue siendo ilegal en este mundo, en este manga, aunque menos ilegal que en Clear Car, por supuesto, pero regresando con la historia no se quedaron solitos mucho tiempo porque llegó un par de cazadores a la cafetería. Ryo y Souma los habían visitado porque habían escuchado de los fuertes cazadores Cachorro Pequeño y Cachorro Grande. En otra escena, Kurogane y Fai se encontraron con un Oni. Esta vez Fai se animó a pelear con uno de sus dardos, sin embargo, el Oni lo lastimó. Kurogane felizmente lo salva y todo esto ocurre justo unos metros cerca del bar Clover. Ese era el lugar que estaban buscando por recomendación de la informante. De regreso a la cafetería, Ryu ataca de pronto a Shaoran, felizmente lo detienen y conocemos que a este personaje le gusta medir su fuerza. Sin embargo, afuera, un sujeto con una capucha misteriosa los estaba vigilando. Y yo sé que esto les recuerda a algo, es muy común, Clamp de verdad nos tiene bastante acostumbrados a estos seres misteriosos con capucha que observan desde los postes de luz normalmente. Y bueno, todavía no sabemos nada sobre este sujeto misterioso, lo que sí es que menciona el nombre de Shaoran. De regreso al bar, Kurogane y Fai conocen a Oruha, la cantante que dijo haber visto al nuevo tipo de Oni. La historia resulta sorprendente cuando ella les revela que ese Oni se muestra como un humano muy muy hermoso. Volviendo a la cafetería, un nuevo Oni aparece y era muy poderoso, Shaoran no tenía ningún arma y no pudo hacer mucho, pero afortunadamente el resto lo derrotó. Mientras tanto, desde lo más alto, este sujeto misterioso de hace un ratito nos comprueba que conoce bien a Shaoran al mencionar que es débil por el lado derecho. Después de eso, Kurogane y Fai regresaron con las novedades del nuevo tipo de Oni y con algunas bebidas alcohólicas. Después de uno más traguito, Sakura y Fai terminaron todos borrachos. Y es en ese momento cuando se confirma el nombre de la cafetería que será Cat's Eye, que en español sería Ojo de Gato. Esa fue por cierto una recomendación de Yuko, la bruja de las dimensiones. Por otro lado, Shaoran le pide a Kurogane que le enseñe a usar una espada y quería de inmediato comenzar con sus lecciones, pero estaba tan ebrio que agarró una cuchara como espada y luego Kurogane mandó a todos a la cama. Al día siguiente, mientras Sakura atendía a los clientes, Kurogane y Shaoran se fueron a comprar nuevas espadas. Aquí Kurogane recibe a Souji la espada de hielo y a Shaoran le dan la Hien, que es la espada de fuego. Luego de una larga práctica, ambos regresan a la cafetería y Fai se pregunta si los Oni y su comportamiento extraño están relacionados con una pluma de Sakura. Al otro día, hasta en los periódicos informaban que los Oni estaban atacando a los ciudadanos sin razón alguna. Mientras tanto, Kurorin y Shaoran seguían entrenando. Y para mejorar sus sentidos, Kurogane le pidió usar una venda a los ojos. Y mientras Shaoran estaba allí caminando con la venda en los ojos, un Oni lo ataca. Felizmente, su nuevo amigo Ryu lo defiende y Shaoran está decidido a ser mucho más fuerte para proteger a Sakura. En tanto, Kurogane ya estaba de regreso en la cafetería y le cuenta a Fai que volvió al bar. Allí le preguntó a Oruha, la cantante, sobre ese Oni que había visto. Ella fue mucho más precisa y dijo que había visto a un hombre hermoso junto con muchos Onis. Por eso no había dudas de que él mismo era uno de esos monstruos. ¿Y qué pasó con Shaoran? Pues encontraron otro Oni junto con algunos cazadores que estaban en la zona. Y lo más curioso es que en lo alto de un árbol encuentra a una persona al que llama Seishiro. Ese hombre lo reconoce de inmediato y ahora podemos estar 100% seguros que era Seishiro el que estaba observando a Shaoran. ¿Pero quién es este sujeto? Shaoran nos lo cuenta con un recuerdo. Resulta que cuando era niño y ya había sido adoptado por Fujitaka se encontró por primera vez con Seishiro cuando compró unos libros para su padre. Uno de esos libros hablaba sobre los vampiros que para Shaoran era como una leyenda, pero Seishiro le aseguró que sí existen y que él era como un cazador de vampiros. Fue en esa época cuando Shaoran se ofreció a leer el libro que estaba en un idioma que muy pocas personas conocía, pero a cambio Seishiro le tenía que enseñar a pelear. Lo curioso aquí es que Seishiro tiene un ojo de cristal y Shaoran recordemos no puede ver con el ojo derecho. Luego de recordar esto Shaoran está segurísimo de que su maestro no ha cambiado nada, que está igualito igualito que antes, pero se pregunta por qué está del lado de los Onis. Al final todos huyen y en la cafetería Shaoran sorprende a los cazadores diciendo que ya conocía a ese sujeto. Es aquí cuando acaba el tomo 6 de Tsubasa Reservor Chronicle, una historia que se está poniendo cada vez más interesante y durante todo el tomo 6 hemos estado en el reino de Oto y esperen que aún falta mucho más por conocer. De hecho este reino es uno de mis favoritos y la principal razón es que hay muy muy buenos crossovers. Hay algunos de estos personajes de otros mundos de clan que tienen interacción con nuestros protagonistas, pero también hay otros que aparecen como clientes en el fondo de una escena o quizás también caminando por allí. Entre los personajes más destacados tenemos a Eri y a sus asistentes informantes que son parte del manga Patrulla Especial Daclion. La verdad es que esta fue la primera vez que los conocí porque no he leído ese manga, pero tiene a este trío como protagonistas de la historia. Luego tenemos a Ryu y Zouma de RG Veda que son personajes importantes dentro de esta serie que esperemos sea licenciada muy pronto para que podamos leerla completa. Además en el bar Clover tenemos a Kalina la barista que es de las guerreras mágicas y a Oruja la cantante que es del manga Clover. Este es un manga que todavía no he empezado a leer, pero recuerden que Kamite ya tiene los tomos 1 y 2 en español para que los puedan coleccionar. Avísame por aquí abajito si les interesa un resumen de esa serie. Finalmente tenemos a Seishiro que es el caserito de los crossovers porque tiene protagonismo tanto en X como en Tokyo Babylon. Y por cierto, Tokyo Babylon tiene solo 3 tomos, la serie está completa con nuestros amigos de Kamite en México, así que también pueden ir a buscar esta serie para conocer más de su personalidad. En mi opinión en su base al Reservo Chronicles Seishiro también es bastante interesante y por ahora sabemos que fue maestro de Shaoran y ya podríamos afirmar sin pecar de decir algo que sea un spoiler que se trata del mismo personaje que él conoció cuando era pequeño. Si tenemos esa premisa entonces podríamos decir que Seishiro también puede ir de una dimensión a otra. Cómo lo puede hacer, qué utiliza para eso y cómo consiguió ese poder es algo que necesitamos saber y para eso tenemos que seguir leyendo esta genial historia. Ya saben amigos, su base al Reservo Chronicles nos guarda aún muchas más sorpresas. Recuerden que pueden dejar su opinión en los comentarios y si tienen alguna teoría de lo que vendrá déjela también por aquí abajito porque estaré respondiendo sus mensajes. Si les gustó este vídeo no se vayan sin dejar su like, suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.